Y aquí les voy Se escuchó llorar a un hombre Se escuchó llorar a un hombre Con el pecho destrozado puede estar enamorado Y a ella no le corresponde Y yo soy aquel que llora Y yo soy el que te implora Y tú eres la que te ríes Y a tus amigas les dices que cae en tu red de amores Tú me hicieron ante querencia A veces con insistencia Y yo estaba tan contento sin saber de tu existencia Hasta que cae en tus redes Y ahora sé cuál fue tu plan Solo juegas por jugar Y esta vez yo fui juguete Y hablando como cuates te diré que me fallaste Yo pensé que eras más gente Con tu forma de portarte solamente demostraste Que no eres inteligente Pues si yo ya te quería Como nadie quiere ahora Pero tú te lo has perdido Por ser cruel engañadora RUEL ENGAÑADORA Ruele engañadora, ruele engañadora, ruele engañadora Hoy quiero decirte lo mala que tú eres, simplemente la peor de todas las mujeres Me engañaste con un chino, pero pronto lo verás, con el tiempo y un ganchito tú también apagarás Bien, bien, ya, y hablando en plata pura Por mí, rúmbale Y hablando como guantes te diré que me fallaste, yo pensé que eras más gente Con tu forma de portarte solamente demostraste que no eres inteligente Pues si yo la temería, como nadie quiere ahora Pero tú te lo has perdido, por ser cruel y engañador Ruele engañadora, ruele engañadora, ruele engañadora, ruele engañadora Hoy quiero decirte lo mala que tú eres, simplemente la peor de todas las mujeres Me engañaste con un chino, pero pronto lo verás, con el tiempo y un ganchito tú también la apagarás Y por la puerta de atrás ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!